Y con el marco del Templo Histórico del Municipio de Villa del Rosario, vamos a presentar la siguiente nota. Diana Cárcamo, alta consejera para el Municipio de Villa del Rosario, nos cuenta esa gran actividad que se realizó con motivo del Día de la Afrocolombianidad. Aquí la tenemos en Metro Noticias. Bueno, este fue un gran evento que se organizó, que en celebración a nivel nacional hemos podido igualmente vincularnos desde Villa del Rosario, dándole la importancia que en realidad merece esta comunidad. Hemos empezado a hacer un trabajo con ella, donde comenzamos a identificarla, comenzamos a tener con ellos una base de datos que nos ha permitido igualmente llegar con cada una de las directrices, cada una de las metas a cumplir dentro del proyecto de gobierno de nuestro alcalde Pepe Ruiz Paredes, quien ha estado muy atento de todas las comunidades, no solamente los afrocolombianos, sino todos y cada uno de los que hacen parte de nuestro territorio. Doctora, ¿cómo marcha ese trabajo con los diferentes grupos, la comunidad de gente de los sordos, las otras comunidades que ustedes han invitado para que vengan aquí y se vinculen directamente con la Administración Municipal? Claro, ha sido un trabajo que se ha venido realizando de una manera muy organizada, donde hemos querido darle lugar a cada uno de los que hacen parte de este territorio de Villa del Rosario, en cada una de sus comunidades. Es así como tenemos ya una organización con las personas sordas, con las personas síndrome Down, con aquellas personas que sufren de autismo, con aquellas personas que hacen parte no solamente de una sola vulnerabilidad, sino que muchas de ellas hacen parte de nuestro territorio. Es así como cada una de ellas han podido evidenciar la gestión de gobernabilidad y han podido igualmente beneficiarse. Hemos visto mucho movimiento por parte de la Oficina de la Alta Consejería, porque realmente se ha visto un gran trabajo que ha desarrollado usted aquí en Villa Rosario. Se hace con mucho cariño y se vino a trabajar, y desde ese punto de vista y desde la gran oportunidad que me ha brindado el alcalde Pepe Ruiz Paredes y su esposa, la licenciada Miriam, pues eso me ha motivado. Y me ha motivado porque encontré un plan de desarrollo que tenía todas las oportunidades para llegar a cada una de las comunidades. Bueno, muy amable y esperamos continuar en esa labor. Claro que sí. Muchas gracias a usted, Gustavo. Vemos el hermoso Parque Gran Colombiano en el municipio de Villa del Rosario y que lógicamente debemos cuidarlos todos los que lleguemos a visitarlos. Entonces, esperamos que la comunidad tenga muy presente todas estas cosas. Hablamos con Rocío Sanabria, es instructora de la Fundación Batuta en el municipio de Villa Rosario. Ella participó en este gran evento que se realizó con motivo de la afrocolombianidad. Aquí la tenemos en Metronoticias. Bueno, pues primero que todo, muy agradecidos por la invitación con la Coordinadora de Cultura y también con el Dr. Faiber, el Secretario de Cultura del municipio, por celebrar también el día de hoy, el Día de la Afrocolombianidad. Por eso quisimos interpretar obras que tuvieran relación con este tema. Iniciamos tocando un blues. El grupo realmente se llama Ensamble de Maderas, que también hace parte de la orquesta en la Fundación Nacional Batuta de Villa del Rosario. Entonces, ese grupo es esto dirigido por mí y está compuesto por todos los vientos madera de la Fundación Batuta. Tocamos también obras colombianas, tocamos un pasillo que se llama Entusiasmo, una obra muy representativa de nuestra región que es Las Brisas del Pamplonita y te quisimos terminar también con Colombia Tierra Querida, que es muy representativa también de nuestra costa caribe. ¿Cuánto tiempo en este grupo, básicamente trabajando en Villa Rosario? Bueno, yo ya tengo varios años en Batuta, tengo desde el 2012, sí, ya tengo varios añitos. Hay chicos que han continuado, que tienen varios años, hay unos que tienen menos, cada chico tiene un proceso diferente de acuerdo a sus habilidades musicales, pero gracias a Dios ha dado muy buenos resultados, muy buenos frutos. Gracias a eso, pues el año pasado pude ganar también a nivel nacional como la mejor docente de Batuta y pues el grupo también ha sido destacado a nivel nacional. Bastante importante que se le siga inyectando todas estas actividades artísticas y culturales y sobre todo la música nuestra, la música colombiana. Claro que sí, nosotros gustosos de llevar nuestra música a todos los rincones del municipio, de donde nos quieran invitar, con mucho gusto ahí estaremos. Muy amable, Rocío. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación, feliz noche. Bueno, podemos observar en estos momentos personas que vienen de la República Bolivariana de Venezuela. Y el trabajo que se ha hecho, especialmente en el sector de la parada, donde lamentablemente había mucho desorden. La policía se ha tomado este sector, ahí podemos observarlo en las imágenes, que precisamente estuvo el comandante de la policía metropolitana, el coronel José Luis Palomino. Precisamente ese gran trabajo que está haciendo la policía, esperamos que continúen en el sector de la parada para el bienestar de toda la comunidad de este barrio, del municipio de Villa del Rosario. Y estuvimos hablando con el profesor Juan José Toscano, director de la Fundación Batuta, en el municipio de Villa del Rosario. Él nos contó todas las actividades que vienen precisamente para esta gran fundación. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Vale, muchas gracias. Primero que todo, muy agradecidos con la Casa de la Cultura del municipio de Villa Rosario por la invitación, por hacernos partícipes. Es la primera vez que veo un espacio para el reconocimiento del Día de la Afrocolombianidad. Y nos parece maravilloso que estos espacios se estén dando en el municipio. Y ojalá se sigan continuando año a año. Profesor, hablemos un poquito de la Fundación Batuta. ¿Cómo va este trabajo? Muy bien, gracias a Dios. Esta semana y la otra semana estamos preparando la Orquesta Metropolitana Batuta, la cual viajará entre el 29 al 31 a la ciudad de Bucaramanga para presentarse en el Teatro Santander con motivo de la reinauguración de este glorioso y magnífico teatro del país. Bueno, profesor, ¿con cuántos integrantes va a ir a esta actividad? Vamos a viajar con una orquesta de aproximadamente 60 integrantes. Bastante, ¿no? La representación de Villarosario, entonces, va a tocar acompañarla, ¿no? Claro, allá si tienen chance, los esperamos para que nos acompañen. Profesor, muy amable. Y esperamos, entonces, que muchos jóvenes se vinculen a la Fundación Batuta, ¿no? ¿En dónde están ubicados? Estamos ubicados aquí en la Carrera IX, el barrio Gramalote, donde era el famoso Salón Blanco. Ahí queda la sede de la Fundación Nacional Batuta. ¿Qué edad reciben a los niños? Desde los 7 años hasta los 18 años. ¿Qué aprenden, básicamente? Instrumentos de formación sinfónica, violín, viola, chelo, contrabajo, instrumentos de viento madera, viento metal, y en el programa Música para la Reconciliación, los procesos de coros y ensambles. Bueno, profesor, muy amable, y esperamos continúen a la labor. Gracias, muy amable ustedes. Feliz noche.